¿Cuál es tu opinión en esto? Bueno, yo creo que tanto esta como las que faltan es importante apoyarla siempre. Creo que muy lejos está el día donde todo el mundo estemos tranquilos con esta reforma o con otra y tengo que leer más de lo que pasó porque mi mujer me secuestró un par de días y estaba trabajando con cuestiones familiares, pero inmediatamente nos pondremos al tanto. Y te repito, el punto es seguir trabajando porque la realidad de los migrantes aquí tiene que ser mejor, definitivamente. Sí, definitivamente. Estados Unidos es un país de migrantes que se forjó y se formó en base a migrantes. No es posible que se nos esté tratando mal siendo nosotros tan importantes para la sociedad americana. Pues todos los discos son especiales, pero este va a ser todavía un poquito más. ¿Algo hicieron de un tributo puede ser? Es un tributo. Todavía no les puedo decir exactamente a quién, pero estoy a punto ya de decírselo. La semana que entra mandaremos un comunicado a todos lados para decirles exactamente de qué se trata. Y sí, las fotos son de Carlos. Están muy padres, las hice en Zacatecas. ¿Algo que es el tema contado? ¿Cuándo nos va a ser el tema? El tema inicial sale, repito, en un par de semanas del anuncio, en la semana que entra. En un par de semanas viene ya la radio el tema que va a ser la punta de lanza de este nuevo trabajo, el número 24 de mi carrera. Hace pocos días fue, bueno, la luz que le hicieron a tu padre y todavía la vemos un poco sentida a tu mamá. ¿Cómo la tratan de cuidar? Bueno, ese tipo de eventos siempre le... que tengan relación con mi padre siempre le van a llegar. En la política, en todos los eventos culturales, aquí sobre todo en el consulado, ¿te gustaría incursionar en la política? No, tengo muchos amigos políticos, muchísimos, pero es porque les gusta la música que hago, no porque me quiera yo meter en sus terrenos. Y tampoco ellos los veo con muchas ganas de quererse meter en los míos. O sea, que cada quien a lo suyo. Por el momento tengo mucha música que cantar todavía y no me interesaría otra cosa.